Jugaron en San Juan, San Martín y Tigre y fue triunfo para el conjunto de Carlos Mayor. Muy buen triunfo, trabajado de principio a fin, segundo triunfo en el campeonato, le había ganado solamente a San Lorenzo y después venía remándola en el torneo y consigue frente a un duro rival como es el equipo Alfaro, ganarle 3 a 1. Fue un gran partido que disfrutamos en Fútbol para Todos a partir de lo propuesto por los dos desde el principio mismo y porque tuvo una gran figura que se llamó Mauro Bogado y otra gran figura que fue José Luis Gómez, el lateral derecho, que jugó y corrió todo el partido y que trabajó mucho para que su equipo vaya adelante y pueda construir un juego ofensivo, profundo, que inquiete el arco de Javier García. Tuvo respuesta de Tigre, Belencio en el primer tiempo empató el partido y después en el segundo las intenciones que tuvo Tigre fueron menos que el fútbol que le puso y también por supuesto la voluntad de ampliar y de ganar San Martín de San Juan. Fue una victoria trabajada, justificada a partir de todo lo que propuso, que fue más que Tigre, también con méritos el conjunto Alfaro, pero en definitiva los goles se convierten y tuvo en Gómez a un gran protagonista que con el último aliento y cuando ya se moría el partido, puso el 3 a 1 definitivo. Gran triunfo por lo que significa además en lo futbolístico y en lo psicológico, en lo anímico para un equipo que muestra figuras que vienen hace mucho trabajando y otras jóvenes apariciones para construir un presente en este torneo larguísimo, pero que ya tiene para San Martín dos victorias.